Estotra mochelenche damo, mana esu que estotra mochelenche damo Estotra mochelenche damo, mana esu que estotra mochelenche damo Manchi vaadu, gooppa vaadu, mana dhivudu, vaakye amunicchu dhivudu Manchi vaadu, gooppa vaadu, mana dhivudu, vaakye amunicchu dhivudu Estotra mochelenche damo, mana esu que estotra mochelenche damo Estotra mochelenche damo, mana esu que estotra mochelenche damo Eriko manakku mundu vachinna, esu manakku mundu nilchunnu Eriko manakku mundu vachinna, esu manakku mundu nilchunnu Baya panakku, dilupadakku, pradhi chisthu thimu mundu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!